Hola hermanos, estamos aquí en GTA V Online, bueno, estamos aquí en modo creador y bueno, parece que en una parte este DLC me ha decepcionado Por la otra está bien, ¿vale? Un nuevo coche que está muy guapo Pero por la otra me esperaba que se pudieran crear carreras Con esos accesorios que Rota ha hecho para hacer esas carreras, ¿vale? Acrobática Y resulta que no, ¿vale? Que no hay accesorios No hay nada para crear carreras de acrobacias Están los mismos accesorios de siempre Y tal, vale, es más, es que os lo voy a enseñar, vale, nos vamos a carreras Carreras A, carreras Teletra Aquí debería haber otro modo de carreras, que sería, llamarían carreras acrobáticas Pero no los hay No sé si las pondré después, si las ponen después, pues de lujo os lo está Bueno, aquí vale, ponemos un activador cualquiera En este mismo, nomás accesorios aquí, pues como veis, seguimos teniendo 100 accesorios O sea que podemos poner 100 accesorios y 20, ¿vale? Pero no hay, no hay nada, ¿vale? Tenemos esto que no, no hay nada, chavales, ¿lo veis? Está, está todo lo mismo He dado vueltas por otro lado, pero sigue sin haber nada Espero que, espero que lo pongan después, vamos Que sería, sería un puntazo que lo pusieron después Pero por ahora, no tenemos que joder Tenemos que jugar a carreras, a las carreras que ha creado Rostra Que espero que esté muy guapa, por lo menos en el trailer Eran bastísimas Bueno, como veis aquí, pues no, no salen, ¿vale? No me salen Como veis estoy harto de buscar, pero no, no salen, ¿vale? Así que, no sé, espero que la lleguen a poner Sería, sería lo mejor que pudieran hacer Rostra Que lleguen a meterlo Así que, no sé ya qué más enseñaros, ¿vale? Es que no hay nada Están los mismos accesorios de siempre, los de toda la vida Ni nada, ni nada, así que nada, o sea, vale Suscríbete a mi canal, si no lo sé, comentad a favoritos Y ya sabéis, preguntad a Rostra por ahí A ver si van a poner que podremos crear accesorios nosotros mismos O sea, carreras, perdón, con esos accesorios nuevos Y nada más, suscríbete a mi canal, si no lo estáis Y luego tendréis un directo, seguramente Por cierto, me he comprado dos vehículos El que parece a un Audi Y el de lujo, el del medio Y los tres gratis, ¿vale? Porque están gratis, porque si no, no me los compro Así que nada, suscríbete a mi canal, si no lo estáis Y comentad a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós